El amor de Cristo Que se ve en mí, oh que se ve en mí El amor de Cristo Que se ve en mí, Él nos ama Pero que fácil criticamos al hermano Él nos perdona Es un pequeño conflicto en tu guarda, amor No es posible vivir feliz sin el calor humano Si hay tiempo de poner en práctica amor sincero Que se ve en mí, oh que se ve en mí El amor de Cristo Que se ve en mí, oh que se ve en mí El amor de Cristo Que se ve en mí, Él nos levanta Sin embargo apocamos al hermano Él nos ayuda Más si nos causan un dolor amenazado Es tiempo de ya no ser cristianos egoístas No porque impide La unión y el crecimiento de la iglesia Amor es sufrido, benigno también El amor no tiene envidia El amor no tiene envidia ni se envanece No hace lo indebido No bondad en corno Se goza de injusticias No salty sin el amor la verdad El amor todo lo sufre Todo lo corre Todo lo soporta Que se ve en mí Ya es tiempo que se vea el amor de Cristo en mí Que se vea su amor Pídele, pídele, pídele Que se vea su amor Lléname de ti Señor Pídele, pídele Que se vea su amor Dame de tu amor Pídele, pídele Que se vea su amor Pídele, pídele Que se vea su amor Pídele, pídele, pídele Que se vea su amor Que se vea su amor Cómo he de resolver esta dificultad Que ha disminuido Mi paciencia Humanamente no puedo Pero en mí Hay un recuerdo Hora sin cesar Hora sin duda Hora Hora Dios te responderá Hora sin cesar Crear Crear una amistad Con el que puede obrar Con el que puede obrar Y su voz también oír Su persona Su persona Descubrir Descubrir Si no desmayes Hora No desmayes Hora ¡Gracias! ORA ORA sin duda ORA Dumbla tu rodillas y ORA INCLINATEA MI DOS ME AYUDAN ORIJEN LIGA MON Inclínate a ti, Dios me ha disfrutado Hoy en mi amor Inclínate a ti, Dios me ha disfrutado Hoy en mi amor Que necesita mi ser Inclínate a mí, Dios me ha ayudado Hoy en mi amor Inclínate a mí, Dios me ha ayudado Que venga la escasez Hambre o desnudez Angustia, soledad Inmencia adversidad En lo bueno O en lo malo Yo sé que te confieses en todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece todo Lo puedo En Cristo Me ayuda y me sostiene En Él Y el depositador Toda mi confianza Yo sé que Él no pagará Como yo podré Enfrentar la vida Con dudas y temores En mi vida De mi vida En mi vida Fortaleza Me promesa Sé que con Él podré luchar Todo 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 Lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo Lo puedo En Cristo Me ayuda y me sostiene En Él Yo he depositado Toda mi confianza Yo sé que Él no pagará Él no pagará No podrá Él no pagará No podrá No podrá Todo Todo Lo puedo Lo puedo En Cristo En Cristo Que me fortalece Tú no debiles No debiles Lo ver Y no debiles Me ayuda y ser Él es mi sostén Y mi confianza No está en mí Está en ti Porque 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 yo sé Que Él no fallará Él no falla Cuando No hay poder En Cristo que me sienta Él no falla Él no falla Es mi confianza No hay poder Cuando Yo confiaré En Cristo Que me sienta Para la Él no falla En Dios No hay poder En Cristo Cuando ¡Suscríbete al canal! 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 En Jehová tu creador Alábal de contentar Con el perpandero Porque Jehová Tiene tu pensamiento Es tu pueblo Y por su gloria Regocíjate 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 Hoy 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 Regocíjate Hoy Regocíjate Hoy 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 ¿Quién es ¿Quién es aquel Que al enfermo Perdona Perdona Y sus faltas Nunca Nunca más Recordarás Recordarás Su nombre es Cristo El Salvador Hijo De Dios De Dios Él Es mi padre Amigo Fiel Rey 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 Señor Rey 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 De los cielos Más por amor Más por amor Se acerca a mí Solo en Él Amigo Provisión Provisión Celestial Su nombre es Cristo Su nombre Su nombre es Cristo ¿Quién es Aquel Que prometes En tu amparo Y roca fuerte Tu Tu Protector En peligro Y en dolor Confía En Él No hay poder Que pueda destruirte Porque Porque Él Del mundo Él Tiene toda Potestad Su Su nombre es Cristo El Salvador Hijo De Dios Dios Él Es mi Padre Amigo Fiel Rey Mi Señor Miren Los cielos Más por amor Si Acerca A mí Solo en Él Hallarás Provisión Celestial Su nombre es Cristo Su nombre es Cristo Cristo Hijo Un 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 Música Él está aquí Jesucristo está aquí Música 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 Este día Recordamos Cristo Jesús Este día Música 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 A un mundo que vive sin amor, sin amor, porque Cristo por ti sufrió. Fue herido por tus pecados, redimirte, su sangre costó y puedes hoy vivir porque Él se entregó. Tus dolores en esa cruz, Cristo sintió tus preguntas sobre el futuro. Él se resolvió, también entiende soledad, conoce tu pensar. Y hoy antes el Padre ruega por tu bienestar. Deja que Él te salve. Deja que Él te sane. Por ti está esperando, palpa tu corazón. Porque Cristo por ti sufrió. Fue herido por tus pecados y redimirte. Su sangre costó y puedes hoy vivir porque Él se entregó. Por Cristo puedes vivir. Puedes vivir. Padre, los últimos días nos rodean. Y pronto ya tu iglesia levantará. Las señales nos avisan que el tiempo corto está. Las noticias nos indican que tu palabra cumpliéndote está. Más tu pueblo durmiendo está. Despiertanos ya. Despiertanos ya. Hay mucha al amor. El alma que aleje se hacemos, Señor. Rompe esa nube de conformidad Que manifestemos tu visión Obediente a tu voz, en duda o temor Viviendo el reino, venciendo el mal Padre no es posible, yo sentí Pura felicidad, con tu venida Con vecinos, amigos, familia Que a tu gloria no entrarán Más yo vivo cada día Procurando la voluntad mía Y lo espiritual no tiene primer lugar Despiértanos ya, hay mucha al amor El alma que alele se hacemos Señor Rompe esa nube de conformidad Que manifestemos tu visión Obediente a tu voz, en duda, en duda o temor Viviendo el reino Venciendo el mar Venciendo el mar Padre, abre nuestros ojos Padre, abre nuestros ojos Padre, abre nuestros ojos A ver el peligro de estos días A ver el peligro de estos días Padre, Padre, abre nuestros ojos Las noches largas son en oración Solo Dios conoce tu petición Ser sielvo no es fácil Se sufre dolor Quieres trabajar Al hermano ayudar Más fuertes luchas tendrás Porque tienes visión Ha llegado a tu ser Divina revelación De tu visión El trabajo que has de hacer Lo sabe tu corazón Muchos vendrán Muchos vendrán Hace el tropiezo Más Dios respalda A su siervo Y alba se salvará Por tu visión La tempestad La tempestad Que probará Tu fe Difícil Será Parante firme Las voces Del desano Muy cerca estarán Por el fuego pisarás Más no te quemarás Más no te quemarás Útil en su viña serás Porque tienes visión Ha llegado a tu ser Divina revelación De tu visión De tu visión El trabajo que has de hacer Lo sabe tu corazón Y no serás saciado Si no obedeces Al llamado Tienes visión Y aunque sufras No pierdas la visión No pierdas la visión El día ya se está acercando De estar con nuestro Cristo amado El que fiel compartió En ti Su visión Su visión De estar con nuestro Y aunque ha gustado No pierdas la visión No pierdas la visión No pierdas la visión Eres tú, mi despertar, mi renacer, mi libertad El ser quien soy, lo soy por ti, desde que en tus ojos me vi Eres tú, mi eternidad, de mi existir La realidad, completa soy, toda por ti, vivo enamorada de ti Eres tú, mi vida, eres mi razón, el mejor poema, la mejor canción Del mundo esperanza y su salvación, eres Jesús Redentor Eres tú, mi vida, eres mi razón, el mejor poema, la mejor canción Del mundo esperanza y su salvación, eres Jesús Redentor Música Música Tu misericordia me has salvado Por tu gran poder me has transformado Música Ya no soy, aquella que yo fui Música 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 Eres tú, mi loca Aun en la tormenta, por ti firme estoy Eres tú, mi amor Como tú no hay nadie que llene mi corazón Eres tú, mi loca Aun en la tormenta, por ti firme estoy Eres tú, mi amor Como tú no hay nadie que llene mi corazón Eres tú, mi loca Aun en la tormenta, por ti firme estoy Eres tú, mi amor Como tú no hay nadie que llene mi corazón Eres tú, mi loca Aun en la tormenta, por ti firme estoy Eres tú, mi amor Como tú no hay nadie que llene mi corazón Y yo No hay nadie que llene mi corazón Sufrió el castigo Que pertenecía a ti Por tus pecados En una cruenta cruz Él fue clavado Coronado de espinas Herido en su costado Más tú, mi amor Más tú vives ignorando El tiempo de decidir Y sigues trabajando Ando en vano ¿De qué le vale al hombre Ganarse el mundo Y perder su alma ¿De qué le vale al hombre Perder lo eterno Por algo temporal? No has pensado que un día Tu vida acabará Tu vida acabará ¿Y qué será de ti? ¿A dónde irá tu alma? ¿A dónde irá? Jesucristo quiere darte Vida eterna Un nuevo comienzo Porque Él te limpiará Ya no sigas ignorando El tiempo de decidir No sigas trabando En mi mano La puerta del cielo Es angosta Y ancha Es la senda Que lleva la perdición El placer Posición Dinero Es pasajero Que solo Por un tiempo Te saciará No pierdas tu alma No ¿De qué le vale Al hombre Ganarse el mundo Y perder su alma No descuides Tu alma ¿De qué le vale Al hombre Perder lo eterno Por algo temporal? No pierdas lo eterno Por algo temporal Por algo temporal Temporal No la pierdas No la pierdas No la pierdas No la pierdas Gracias por ver el video.